Por favor abramos nuestra Biblia en Números capítulo 6 Números capítulo 6 Leeremos los versículos 1 al 15 y luego el versículo 21 Aquí se nos habla sobre la ley del Nazareato Y el Señor habló a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles El hombre o la mujer que haga un voto especial O también puede traducirse un voto difícil El voto de Nazareo para dedicarse al Señor Se abstendrá de vino y licor No beberá vinagre ya sea de vino o de licor Tampoco beberá ningún jugo de uva Ni comerá uvas frescas ni secas Todos los días de su Nazareato No comerá nada de lo que se hace de la vid Desde las semillas hasta el oyejo Durante todos los días del voto de su Nazareato No pasará navaja sobre su cabeza Hasta que se cumplan los días Por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor Será santo Dejará crecer las guedejas o melena Del cabello de su cabeza Durante todos los días de su Nazareato Para el Señor no se acercará a personas muertas Ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana Se contaminará de ellos cuando mueran Pues su Nazareato para Dios está sobre su cabeza Todos los días de su Nazareato Él es santo al Señor Pero si alguno muere repentinamente junto a él Y el Nazareo contamina su cabeza consagrada Entonces se rasurará la cabeza El día de su purificación El séptimo día se le rasurará Y al octavo día traerá al sacerdote dos tórtolas O dos pichones A la entrada de la tienda de reunión El sacerdote ofrecerá a uno Como ofrenda por el pecado Y el otro como holocausto Y hará expiación por él Por su pecado A causa de la persona muerta Y consagrará su cabeza ese mismo día Y dedicará al Señor los días de su Nazareato Y traerá un cordero de un año Como ofrenda por su culpa Pero los primeros días quedarán anulados Por cuanto su Nazareato fue contaminado Esta es la ley del Nazareato Cuando el Nazareo Cuando se hayan cumplido los días de su Nazareato Llevará la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión Y presentará su ofrenda delante del Señor Un cordero de un año sin defecto Como holocausto Y una cordera de un año sin defecto Como ofrenda por el pecado Y un carnero sin defecto Como ofrenda de paz Y una cesta de torta sin levadura De flor de harina Mezclada con aceite Y hojaldres sin levadura Untados con aceite Junto con sus ofrendas de cereal Y sus libaciones Versículo 21 Esta es la ley del Nazareo Que hace voto de su ofrenda al Señor Según su Nazareato Además de lo que sus recursos le permitan Según el voto que tome Así hará conforme A la ley de su Nazareato Vamos a hablar hermanos Señor nuestro Dios Es tu palabra que hemos leído Y queremos Conocer lo que tiene para nosotros Queremos conocer tu voluntad Queremos conocer Cómo agradarte mejor Cómo glorificar tu nombre en este mundo En el cual después de salvarnos Nos has dejado en él Para que en este mundo de maldad Seamos luminares Seamos sal En este mundo de putrefacción Ven y ayúdanos A entender Lo que es vivir vidas consagradas a ti En Cristo te lo pedimos Amén Hermanos y amigos Como cristianos Como cristianos Nosotros somos gente Muy distinta Al resto de las personas Del mundo No personas más importantes Que las personas del mundo No personas superiores Al resto de las personas en el mundo Sino Personas por la obra de Cristo Distintas Nuestro Señor le dijo a sus discípulos En Juan 15, 19 Yo os escogí Del mundo Por obra del Señor Jesucristo Nosotros somos distintos A los demás Y así también se veía El pueblo de Israel En el Antiguo Testamento Y así Dios quería Que ellos se vieran A sí mismos Dios Los había escogido a ellos Como nación Y los había hecho Un pueblo especial En Éxodo 19, 6 Les dijo Y vosotros seréis para mí Un reino de sacerdotes Y una nación santa Una nación separada para él Pero Nos preguntamos ¿Qué es en verdad Ser una nación santa? Y si los israelitas Se preguntaban Con razón Se preguntaban Les incumbía Querer saber Les incumbía El saber en verdad Que era Ser una nación santa Para el Señor ¿Cómo podía eso Verse en la práctica De modo que los israelitas Podían decir Es ahí un modelo De lo que es ser Una nación santa No podían mirar A su alrededor Porque lo que habían Eran naciones paganas Cuyos ejemplos No podían seguir Y de quienes Dios Les mandaba estrictamente Que se mantuvieran alejados Bueno hermanos Recuerden que en este entonces El pueblo de Israel Como se ha hecho ilusión Aquí en unos estudios anteriores Se encontraba En su infancia En un estado de infancia Espiritual Y hay muchas cosas Que Dios les fue enseñando Pero así como a los niños Se los fue enseñando Poco a poco Y no solamente Poco a poco Sino por medio del uso De símbolos Y figuras Que así como les enseñamos A los niños Bien pequeños Por medio de símbolos Y figuras Así Dios Escogió enseñarle Al pueblo de Israel De ahí La gran cantidad La cantidad casi innumerable De símbolos De figuras De cosas que Prefiguraban El Señor Jesucristo Que encontramos En el Antiguo Testamento Y una de las imágenes O símbolos Que Dios usa Para O usó en aquel entonces Para enseñar a su pueblo Lo que era vivir Una vida consagrada Lo que era vivir Una vida santa Apartada para el Señor Fue Los nazareos De lo que acabamos De leer en el capítulo 6 La vida consagrada Del nazareo El nombre nazareo Viene de una palabra Hebrea Que quiere decir Separar Un nazareo Era uno Separado Para el Señor Uno que se había Consagrado Al Señor De una manera especial Y no debemos confundir Y no debemos confundir El nazareo Con el nazareno El nazareno Es uno que es natural De nazaret Como el Señor Jesucristo Que se crió en nazaret Y se le conoció Como Jesús De nazaret Un nazareo Es uno apartado Consagrado Al Señor Un nazareno Es uno natural De la ciudad O el pueblo De nazaret No son lo mismo Dice en el versículo 2 De nuestro texto En esta noche El voto De nazareo Para dedicarse Al Señor Dice en la última parte Del versículo 2 El voto De nazareo Para dedicarse Al Señor El nazareo Era básicamente Un ejemplo Además de ser Una dedicación Y consagración Personal al Señor Por la razón Que haya sido Como estaremos Haciendo mención En un momento Ellos eran ciertamente También un ejemplo Para aquellos Que los observaban Una ilustración Ambulante Si así podría decirse De lo que era Vivir una vida Consagrada Al Señor Una vida De entrega A Él Que el Señor Como el mejor Maestro Les presenta Al pueblo De Israel Este cuadro De tanto Hombres Como mujeres Para que les ayudara A ellos A entender Un poco más Claramente Lo que era Una vida Consagrada Del Señor Y lo que O lo que implicaba Una vida Consagrada Del Señor Y hermanos Cuando vemos Este símbolo O otros símbolos En las escrituras No nos perdamos Concentrándonos En los detallitos Más bien Tretemos de descifrar Según las escrituras Que representaban Esos detallitos Porque si nos concentramos En los detallitos Veremos En algunos casos Como que Los interpretaremos Como cosas insignificantes Porque al leer Las cosas que leemos Del Nazaret Uno dice Pero Y que mal Le va a hacer Una persona O que bien Le va a hacer Abstenerse Del mismo No nos concentremos En los detallitos Veamos más allá O digamos Que nos Simboliza Ese detallito O que simboliza Ese detalle Que ahí se menciona O esa restricción Que se le impuso A los Nazareos Como ya veremos Y quisiera que viéramos Varias cosas Hermanos En cuanto A los Nazareos Y el voto De consagración Que ellos hacían Para que nosotros Veamos Que cosas Hay allí Encerradas Que cosas Se nos Representan O simbolizan Sobre lo que es Una vida Consagrada Del Señor Porque tú y yo Estamos llamados A vivir Vidas consagradas Al Señor Tú y yo Estamos llamados No solamente A cantar Sino a vivir En carne y hueso El himno 247 Que cantamos En esta noche Que mi vida entera Este consagrada A ti Señor Y todo lo que mencionamos Después de ahí Tanto el intelecto La voluntad Nuestras acciones Nuestro dinero Nuestras posesiones Todo le decimos Al Señor Es tuyo Pero eso no solamente Puede ser de lengua Sino de hecho Y en verdad Y eso es lo que El Señor quiere Para nosotros Pues veamos En primer lugar En esta noche Los componentes De esta consagración Que era lo que se requería De los nazareos Y por qué Lo primero que debemos Entender Sobre el voto De nazareo Era que era Un voto voluntario Eso hay que Entenderlo bien De hecho En el mismo Versículo 5 El Señor Lo expresa De esta manera Hasta que se Cumplan los días Por los cuales Se apartó A sí mismo Para el Señor No dice que el Señor Le demandó Que se apartara Se apartó Se apartó A sí mismo Era un voto Voluntario No era algo A lo que Todos Estaban Obligados Se le dejaba A cada individuo El decidir Si iba a imponerse Sobre sí Por amor al Señor Por honrar al Señor Ese voto especial Aunque claro El que lo hacía Estaba mostrando Su gran devoción Al Señor Y había tanto Hombres nazareos Como mujeres Nazareas En el versículo 2 Dice el hombre O la mujer Que haga un voto Especial El voto de nazareo Y por qué lo hacían Puede haber sido Por un sinnúmero De razones Puede que en algunos casos Algunos que Estaba grave De enfermedad Y que casi Al borde O al borde De la muerte Y el Señor Le haya Placido salvar Su vida Por un Por muchos años más Haya decidido En agradecimiento Al Señor Hacer un voto De nazareo Puede ser Puede ser Una persona Agradecida Al Señor Por alguna Gran bendición Que el Señor Le haya otorgado Y haya decidido Tomar este voto O por cualquier Otra razón Especial Que la persona Quería usar esto Para honrar al Señor Agradecerle Por algo Dedicarse a Él Para honrarle También algo Que debemos entender Y saber Sobre este voto Era que No era un voto Por vida Sino Temporal Si encontramos Algunos casos En las escrituras Donde Eran Votos De nazareo Por vida Y en estos Casi siempre Estaba el Señor Involucrado Allí Pero en la gran Mayoría De los casos Y aun como se Presenta aquí Era algo Temporal Hubo quienes Lo llegaron a hacer Por vida Pero generalmente Se hacía por un mes Seis meses Un año Varios años Y a pesar de que Los nazareos Tenían que negarse A varias cosas Como estaremos viendo También en un momento Prácticamente Ellos vivían Una vida Normal A ellos No se les requería Recluirse A alguna montaña O desierto O vivir como ermitaños En algún lugar Desolado Ellos Cumpliendo Sus votos Vivían en la sociedad Interactuando Con sus hermanos Israelitas Cumpliendo Con sus responsabilidades Para con ellos Cumpliendo Con sus deberes Diarios En la sociedad Viviendo Vidas Normales En ese sentido Y por medio De esto Dios les enseñaba A ellos Que para ser santos No hay que Convertirse En un ermitaño Como algunas personas Piensan No hay que Separarse Completamente Del mundo En el sentido De socializar Y tener Interacción Con las personas En otras palabras Se puede ser Santo En este mundo Tu no tienes Que encerrarte En tu apartamento Para tu ser Una persona santa Porque dentro De tu apartamento Tu puedes tener Pensamientos vanos Y pensamientos Pecaminosos Bajo cualquier Circunstancia Nosotros podemos Vivir vidas santas En nuestros hogares En nuestros trabajos En nuestras sociedades El mismo Señor Jesucristo En Juan 17 No te ruego No te ruego Que los saques Del mundo Sino que los guardes Del maligno En el mundo Nosotros Estamos llamados A ser santos Ahora El voto de Nazareo Como ya hemos leído Incluía Varias restricciones Y antes de leerlas Y abundar un poco Sobre ellas Por si acaso Alguien ha pensado Bueno Todas estas restricciones Estas cosas tan difíciles Tan duras Eso era algo voluntario El que Hacía un voto De Nazareo Se estaba imponiendo Estas restricciones Voluntariamente El que Se sometía a esto Y luego se quejaba Para que se metió Entonces Era voluntario Pero aunque Era voluntario Había que cumplir Porque el Señor Imponía estas cosas Que eran Simbólicas En primer lugar Se les prohibía El consumo De todo producto De la uva Todo producto De la uva Sea vino Vinagre Sea uvas frescas Sea uvas secas O lo que conocemos Como pasas Versículo 3 y 4 Se abstendrá De vino Y licor No beberá Vinagre Ya sea de vino O de licor Tampoco beberá Ningún jugo De uva Ni comerá Uvas frescas Ni secas Todos los días De su Nazareato No comerá Nada de lo que Se hace De la vid Desde las semillas Hasta el oyejo Esta es la primera Restricción Nada Que viniera De la uva Y más adelante Estaremos hablando De lo que Algunas De las cosas Que esto representaba En segundo lugar No se podía Encortar el pelo Versículo 5 Durante todos los días Del voto De su Nazareato No pasará Navaja Sobre su cabeza Hasta que se cumplan Los días Por los cuales Se apartó A sí mismo Para el Señor Será santo Dejará crecer Las guedejas Del cabello De su cabeza En tercer lugar No podían Acercarse A un muerto Versículo 6 Durante todos los días De su Nazareato Para el Señor No se acercará A persona muerta Pues hermanos El decidir Tomar el voto De Nazareato Aunque la persona Siga viviendo Una vida Prácticamente Normal En la sociedad Después de unos días Ya se conocía Externamente Quien era un Nazareo Después de quizás Una cuantas semanas Se veía el pelo Bien largo Y ya la persona Se daba cuenta Este individuo Ha hecho un voto De Nazareo Lo cual nos dice Y eso es simplemente Un comentario Simple La gente se cortaba el pelo Y no era nada malo Estoy hablando de los hombres Porque hay personas Que tienen la idea De que todos los judíos Andaban con el pelo Y yo no sé Por aquí atrás Parece Pelo largo No necesariamente Las personas Que se dejaban crecer el pelo Así Eran estas personas Que tomaban este voto Sobre sí Y era un voto hermano Que tenía demandas Demandas Muy especiales Y demandas Difíciles Y creo que por eso Es que dice al principio Es un voto especial Lo cual también Puede traducirse Como indique Un voto Difícil Porque si leemos Por ejemplo Uno de los requisitos De los sacerdotes Además de no contaminarse Con un cuerpo muerto Por lo menos Había la excepción De que ellos Si podían estar En contacto Con el cuerpo muerto De algún ser querido Cercano Pero no es nazareo Versículo 7 Ni por su padre Es decir No se contaminará Ni aún Con la muerte Ni por su padre Ni por su madre Ni por su hermano Ni por su hermana Se contaminará De ellos Cuando mueran Pues su nazareato Para Dios Está sobre su cabeza También Según los versículos 13 al 20 Cuando ya Terminaba Concluía el término Del voto El nazareo Tenía que traer Sacrificios costosos Como parte De una ceremonia Especial Y al uno leer Todas estas cosas Puede preguntarse Así que tiene Todo esto que ver Con una vida santa O consagrada Al Señor Versículo 8 Dice Todos los días De su nazareato Él es santo Al Señor ¿Qué tiene que ver No beber vino Dejarse crecer El no cortarse el pelo No contaminarse Con un muerto No estar en contacto Con cosas Que eran inmundas Según la ley ceremonial Del pueblo de Israel Vamos a tener que ver Cada una de estas cosas Y brevemente Viéndolo a la luz De las escrituras Lo que estas cosas Representaban Para la mentalidad judía Y lo que por ende Estas cosas Entonces Simbolizaban Tomemos primero El vino En el mundo antiguo El vino era visto Como un símbolo De gozo Y de alegría Asimismo era Para los israelitas Por eso leemos En el salmo 104 Versículos 14 y 15 Donde el salmista Está hablando De como Dios Es el que provee El alimento Para el ser humano Etcétera En ese contexto Dice Él hablando de Dios Hace brotar La hierba Para el ganado Y las plantas Para el servicio Del hombre Para que él Saque alimento De la tierra Y vino Que alegra El corazón Del hombre Así era Que ellos veían El vino Como algo Que alegraba El corazón En Eclesiastes Este es también En el capítulo 9 Versículo 7 Dice allí Salomón Vete Come tu pan Con gozo Y bebe tu vino Con corazón Alegre En el capítulo 10 Versículo 19 Dice Él para el placer Se prepara la comida Y el vino Alegra La vida La uva Misma Era también Vista como un símbolo De regocijo De alegría Y de felicidad Los nazareos Entonces hermanos Como señal De su consagración Completa Al Señor Y ahora no tenemos Que ver La restricción Concentrándonos En una fruta Que conocemos Como uva No Que simbolizaba Para ellos Esa fruta Y todo el producto De ella El nazareo Como señal De su consagración Completa Total Al Señor Por cierto tiempo Se negaba A placeres Legítimos Para los judíos Era algo sumamente Importante La bebida del vino Era su bebida diaria Y era algo Que veían Como muestra O símbolo De alegría De un goce De las bendiciones Del Señor Y el nazareo Voluntariamente Se abstenía De estas cosas Buenas De esta vida Que el podía Disfrutar Libremente Porque Dios Le había dado Ese derecho A hacerlo Y esa libertad Para hacerlo Para alegrar Su corazón Y lo podía hacer Con una buena Conciencia Cuando tomaba Ese voto Voluntario Como consecuencia Se negaba Voluntariamente A esas A esas cosas Estaba dispuesto A dejarlas Por un tiempo Por más Por más Que le gustaran Y por más Alegría Que le dieran Y todo esto Nos ilustra La realidad De que para Poder vivir Vidas Más Consagradas El Señor A veces Aunque sea Por un tiempo O por mucho tiempo Vamos a tener Que abstenernos De ciertas cosas Por más Legítimas Que sean Para nosotros Como veremos Ya más adelante En algunos casos Algunas de las cosas Legítimas Se pueden convertir Para nosotros En un obstáculo Que no nos permite Consagrarnos De lleno Al Señor Entonces El asunto No es si es legítimo No Es si eso Me ayuda a mí En mi consagración Al Señor O se ha convertido En un peso Que no me permite Avanzar En mi consagración Y que del pelo El pelo El pelo Es una parte Viva De nuestro ser Que crece De forma natural Que tenemos Que cortarnos Regularmente ¿Verdad? Porque continúa Creciendo y creciendo Es un símbolo De la vida Y al Nazareo No cortarse el pelo Simbólicamente dice Que él No controla Su propia vida Sino que se la entrega Al Dios Que aún conoce El número De los pelos De nuestra cabeza El Dios Que hace referencia A los pelos De nuestra cabeza En el contexto De decirnos Que él es el que tiene Control absoluto De nuestras vidas En Mateo capítulo 6 El Dios El Dios Que le da crecimiento A nuestro pelo El que nos suple El sustento Que nos ayuda A que el pelo Crezca Y otras partes De nuestro ser Crezcan Y se desarrollen Es una entrega Total De nuestras vidas A Dios En reconocimiento De que él es El que tiene Control Absoluto De nuestras vidas Y no nosotros No nosotros Y sobre el contacto Con la muerte Como vimos En el estudio anterior La muerte Es la paga Del pecado La muerte Es un símbolo Del pecado Y Dios Quería Y había impuesto La ley ceremonial Que se apartaran De todo Fruto del pecado De todo aquello Que simbolizara Los frutos Del pecado Pues el Nazareo Por medio De estas tres restricciones Proclamaba Lo siguiente Vivir una vida Consagrada El Señor Implica Abstenernos De ciertos placeres Legítimos Por amor a Él Implica Al poner nuestras vidas En manos De Dios Con completa confianza Para que Él sea El que se encargue De nosotros E implica El alejarnos De todo Pecado El mantenernos Puros Delante de Él Esto era lo que Proclamaba el Nazareo Mientras vivía En el campamento Interactuando con los demás Una vida normal Pero a la misma vez Simbólicamente Externamente Dando a conocer Estas cosas De las cuales A las cuales Él voluntariamente Se entregaba Para honrar A su Señor Sus vidas De autonegación De sacrificio Y cautela Eran Un llamado Sin palabras A la consagración Un llamado Sin palabras A la santidad Los componentes De la consagración Veamos ahora En segundo lugar El problema De la consagración Cuando usted toma Todos estos requisitos Que Dios imponía Aquel que Hacía este voto Voluntario Y la imperfección De aquel Que hacía el voto Iba a haber problemas Iba a haber problemas Si Dios anticipa eso Y hace provisión Para esas situaciones Porque que pasa hermanos Que según el Salmo 103 Dios se acuerda De que somos Solo polvo Él sabe Que somos Imperfectos Y Él hace provisión Para los pecados De su pueblo Y aún al demandar Estas cosas Del Nazareo Cosas De un voto Que Él mismo llama Un voto especial O difícil Aquí se nos presentan Estas realidades Y otras más Que veremos En otro pasaje De las escrituras Este voto De Nazareo Por los detalles Impuestos por Dios Y por la debilidad Misma del Nazareo Hacía de este voto Un voto Bien Bien Frágil Un voto Que podía Quebrantarse Fácilmente En otras palabras Era un voto Que fácilmente Podría Anularse Por causa De las debilidades Del Nazareo Aún miren lo que dice El versículo 9 Que el que lo lee Dice Wow Pero esto Esto es Esto es asombroso Porque esto no es culpa Del individuo ¿Y por qué? Nuestro Dios siempre Nos enseña muchas cosas Hermanos Aunque parezcan Para nosotros Incomprensibles Versículo 9 Oigan lo que dice Pero si alguno muere Repentinamente Junto a él No es que él va Y toca el cuerpo Muerto de una persona Y se contamina No Si alguien se muere Al lado suyo Y por eso Tiene el contacto Con ese muerto Y se contamina Hay consecuencias Si alguno muere Repentinamente Junto a él Y el Nazareo Contamina su cabeza Consagrada Entonces se rasurará La cabeza El día de su purificación El día séptimo Se la rasurará Aunque no haya sido Culpa del Nazareo Su contacto Con esa muerte En esa situación Peculiar Según lo que Dios Había puesto Como requisito Para Nazareo Lo cual él Se imponía Voluntariamente Y si se metía En eso Como dije Al principio Le contaminaba Es decir Que el Nazareo Conocía Todas estas demandas Antes de imponerse Ese voto Sobre sí Antes de hacer Ese voto Delante del Señor Y cuando lo hacía Él sabía Que era un voto Sumamente frágil Había circunstancias Que podían anularlo Claro No es a cada rato Que alguien se nos muera Al lado Pero podía pasar Podía pasar Y en el versículo 12 Al final dice Las primeras Los primeros días Quedarán anulados Y eso era lo más doloroso Que si eso le pasaba A un Nazareo Todo lo que haya hecho Si eran dos años De voto Que hizo Y le faltaban dos Y alguien le dio Un infarto Al lado de él Está difícil la cosa ¿Por qué no se murió Al tercer día? Porque le cogió Con morirse ahora Quedan anulados Todos los otros días Por cuanto dice Por cuanto su Nazareato Fue contaminado Y ahora que me pongo A pensar hermanos No vemos aquí Uno poniéndose a pensar En la frustración Del Nazareo Si le pasara Una cosa así Ese sentido De impotencia Ese sentido De De quebranto De corazón Diciendo Pude haberlo alcanzado Y no lo alcancé No nos recuerda El apóstol Pablo En Romano 7 Cuando quería hacer el bien Encontraba la ley Y que el pecado Moraba en él Una situación Bien difícil Para el que pasara Por ella Este caso Como otros similares Hermanos Nos muestran Lo imperfectos Que somos nosotros Y lo imperfectos Que son Nuestros intentos Por agradar a Dios En lo máximo ¿Cuántas veces No nos hemos levantado Con deseos De ser más santos Y más fieles Al Señor Y a veces En lo que nos hemos Comprometido Mejorar y trabajar Ese mismo día Terminamos confesando El Señor Perdóname Que una vez más Pequé contra ti ¿No querrá el Señor Decirnos algo Con esto hermanos? Por más Que tratemos Siempre Quedaremos cortos Siempre Vamos a quedar cortos Eso no nos debe Desalentar Debemos siempre Estar animados A seguir creciendo En el Señor Y glorificándole Por nuestra obra En el Señor Nunca será en vano Pero no nos engañemos Siempre quedaremos cortos Damos gracia al Señor Por Jesucristo ¿Verdad? Y por su justicia Perfecta Pero que hay en nosotros Lo único bueno en nosotros Es el Espíritu Santo Y la obra Nos hacen culpables Delante de Dios Nos hacen necesitar La sangre La limpieza De la sangre De Cristo Sobre nuestras conciencias Por nuestras obras muertas De ahí que Dios Requiere un sacrificio Aún de aquel Que se contaminara De esta manera En el versículo 12 Y traerá un cordero De un año Como ofrenda Por su culpa Ahí vemos la misericordia Del Señor Y hacía provisión Aún para una situación Así Para la limpieza Y el perdón De aquel Que se contaminaba Pero hermanos Otra cosa que vemos En las Escrituras Hablando del problema Del Nazareo Por causa De la debilidad Nuestra Como seres humanos Aún la debilidad Nuestra Como creyentes Vemos en las Escrituras El caso de un Nazareo Que fue tremendo fracaso El Nazareo Debe haber sido Un símbolo De lo que es Una vida consagrada El Señor Pero tenemos En las Escrituras El caso de un Nazareo Que fue un símbolo En muchas cosas De todo lo contrario Y le pregunto Mientras refresco La garganta ¿Quién será ese? Sansón Hermanos Sansón A veces se nos olvida Que él era un Nazareo Jueces Capítulo 13 Pueden buscarlo Jueces Capítulo 13 Vamos a leer aquí De cuando él Cómo fue que él vino a ser Un Nazareo No fue por Voluntad suya No fue un voto voluntario Este fue un caso Peculiar Versículo 3 Al 5 Entonces el ángel Del Señor Se le apareció A la mujer Y le dijo He aquí Tú eres estéril Y no has tenido hijos Pero concebirás Y darás a luz Un hijo Ahora pues Cuídate de no beber Vino ni licor Y de no comer Ninguna cosa inmunda Posea aquí Concebirás Y darás a luz A un hijo No pasará Navaja Sobre su cabeza Porque el niño Será Nazareo Para Dios Desde el seno Materno Y él comenzará A salvar a Israel De mano De los filisteos Pero como sabemos Hermanos Los pecados Que este hombre Cometió En muchas cosas Y particularmente En cuanto a su voto Fue un desastre Quebrantó Quebrantó Este voto Solemne De su Nazareato Y digo Solemne Porque no fue Él voluntariamente Que lo tomó Le fue impuesto Por el Señor Por medio de un ángel Fue algo solemne Algo a lo cual Él debió haberle dado Muchísima importancia Él violó Él violó Hermanos Cada una De las restricciones Que él Como Nazareo Tenía Lejos De mantenerse Alejado De los enemigos Del Señor Lo primero Que hace Es querer Casarse Con una mujer De los enemigos Del Señor Con una filistea En vez De mantenerse Alejado De cuerpos Muertos Aunque en el caso Este no fue En contacto Con un cuerpo Humano Lo vemos Comiendo miel Que encontró En el cuerpo Muerto De un león En vez De abstenerse Del vino Leemos en Jueces 14 10 Entonces el padre Descendió a donde Estaba la mujer Es decir El padre El que iba a ser El Suegro de Sansón Y Sansón Hizo allí Un banquete Porque así Acostumbraban A ser Los jueces Aunque Cuando oímos La palabra banquete Generalmente Incluía Vino Lo interesante Es que la palabra Hebrea Que aquí Se traduce Banquete Originalmente Pero literalmente Si la traducimos Es Bebida Lo cual Le ha llevado Algunos a decir Que ese era Un banquete Cuyo énfasis Era La bebida Y no era Coca-Cola Era vino Y duró El banquete Siete días Iniciado Por Sansón Como era La costumbre De los jóvenes Dice aquí Un banquete De bebedera Si podríamos decir No necesariamente De borrachera Pero donde se iba a beber Vino De lo cual Él Por vida No debía Tener contacto Con ella No debía Tomarle eso Y lo que es Peor aún Él le revela A Dalila Lo que nunca Debió haberle Revelado Capítulo 16 Versículo 17 De jueces Él le reveló Pues todo Lo que había En su corazón Diciéndole Nunca Ha pasado Navaja Sobre mi cabeza Pues he sido Nazareo Para Dios Desde el vientre De mi madre Ustedes saben Él estaba bien claro De su Nazareo Si me cortan El cabello Mi fuerza Me dejará Y me debilitaré Y seré Como cualquier Otro Hombre ¿Qué hace Sansón Aquí? Le entrega Las riendas De su vida Le entrega El control De su vida No al Señor Sino a su amante Pagana Pues como vemos Sansón no fue Un cuadro De lo que Israel Tenía que hacer En su consagración Al Señor Sansón fue Lo contrario El voto De Nazareo Era uno Que aunque Importante Porque tenía Que ver Con el Señor Ciertamente Por el pecado Del que Hacía el voto Fácilmente Podía quebrantarse Como vemos Aquí en el caso De Sansón No era algo Que impartía Poder a nadie Este voto No impartía poder No le cambiaba El corazón A las personas No garantizaba Firmeza Pero hermano Y que de nosotros Cuando vemos Una cosa Como esta Nosotros somos Tan pecadores Como las personas De las que Estamos hablando Tan débiles Como ellos También Y por más Que veamos El ejemplo De otros A nuestro alrededor De otras personas Que viven Vidas consagradas Al Señor Eso no nos hace Automáticamente Consagrados A nosotros Ninguna de esas cosas Nos puede limpiar De nuestros pecados Ninguno de esos ejemplos Podrá santificarnos Nosotros necesitamos Algo mejor Necesitamos A alguien mejor Necesitamos Un Nazareo Perfecto Un Nazareo Todopoderoso Un Nazareo Que no solo Nos muestre Como debemos vivir Sino que nos salve Y nos haga vivir Como debemos vivir Por su gracia Y ya saben A quien me refiero A nuestro Señor Jesucristo Esto nos lleva Al tercer punto La perfecta Consagración La perfecta Consagración Pastor El Señor Jesucristo Fue un Nazareo La Biblia No lo dice No lo dice Pero el Sin embargo Fue por medio De su vida El Nazareo Por excelencia La consagración Encarnada El Nazareo Perfecto No Nazareo En lo externo En cuanto En cuanto a los símbolos O lo que se le demandaba Del Nazareo En números Capítulo 6 De hecho Si comparamos La vida Del Señor Jesucristo Y las cosas Que el hizo Veremos Que el Hizo lo contrario A lo que el Nazareo Se le requería No porque el Violó ese voto Porque no se nos dice Que solo hay impuesto Por ejemplo Él no se abstuvo De vino Él bebió vino Se acabó El vino En una boda Y que hizo En Juan Capítulo 2 Convertió El agua En vino Tanto Él bebió El vino En el sentido Normal Como cualquier Otro israelita Que los enemigos Suyos Hablaban De él Como uno Que era Que uno Que bebía Vino En vez De mantenerse Alejado De los cuerpos Muertos Más bien Levantó Muertos Más bien Llegó a tocar Muertos Dio vida A los muertos En cierto sentido Él no fue Un Nazareo Pero en otro sentido Él fue Un Nazareo De Dios Y el perfecto El separado De Dios El ungido De Dios Piensen Por un momento En lo que hemos Estado viendo Sobre los Nazareos Se negaban A placeres Legítimos Se abstenían De cosas Que eran Buenas Para el hombre Y eran cosas Que el Señor Permitía disfrutar Con una buena Conciencia Ellos se negaban Esas cosas Voluntariamente Ahora pensemos En el Señor No se negó Él A placeres Legítimos No se abstuvo Él De un sinnúmero De cosas A las cuales Él Tenía derecho Lo hizo Como hombre Pero mucho más Lo hizo Como La segunda persona De la Trinidad Al humillarse Hasta lo sumo A lo que Esta humillación Implicó Él era el Hijo De Dios Y Él es El Hijo De Dios Antes de venir A este mundo Él había gozado De dulce comunión Con el Padre Por toda una eternidad Y Él estuvo Dispuesto A negarse Estas cosas Para venir A este mundo Por amor A pecadores No estimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Como dicen Filipenses 2 Se negó La presencia O el disfrute De la presencia De su Padre Que había disfrutado Sin interrupción Por siglos Siglos De los siglos Y lo hizo Cuando Él fue Abandonado En la cruz Por nuestros pecados Y nunca había Experimentado Que el Padre Escondiera su rostro De Él Pero Él se abstuvo De la dulzura Consoladora Del consuelo La fortaleza De su Padre En esa hora De la sonrisa De su Padre En esa hora De la cercanía De su Padre En esa hora Se abstuvo Él Todas esas cosas De todas esas cosas Por amor A nosotros Ningún Nazareo Se abstuvo De algo así Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? No fue de vino Que Él se abstuvo Hermanos Sino del rostro Sonriente De su Padre Quien derramó Su ira Sobre Él Cuando Él tomó Nuestro lugar No se nos dice Que Él se haya Dejado crecer El pelo Sin pasarse Navaja Pero definitivamente Jamás hubo Una persona Más consagrada A Dios Que nuestro Señor Jesucristo Él dijo Yo siempre hago Lo que agrada El Padre Siempre No hablaba Siempre Él del Padre Todo lo veías A la luz De lo que Agradaba El Padre Cuando los discípulos Les hablan De que si Él había comido Él dice Que Él tenía Una comida Mucho más importante De la comida Que ellos Estaban hablando Y su comida Y su bebida Era principalmente Hacer la voluntad De su Padre Y esa fue La actitud Sumisa Y confiada Que le llevó A Él Al Calvario A entregar Su vida Para comprar Para Dios Un pueblo Que no puede Contarse De toda lengua De toda tribu De toda nación Para la gloria De su nombre Por los siglos De los siglos Él más que nadie Supo lo que es Poner su vida En las manos De Dios Él también Vivió una vida De perfecta santidad Aunque fue Tentado Ferozmente Dicen Hebreos 7.26 Porque convenía Que tuviéramos Tal sumo sacerdote Santo Inocente Inmaculado Apartado De los pecadores Y que significa Nazareo Apartado Consagrado Apartado De los pecadores Y exaltado Más allá De los cielos Por estas cosas Es que decimos Que el Señor Jesucristo Fue el Nazareo Por excelencia Pero para que Se consagró Él Para que vivió Él una vida Como la que vivió Por amor a nosotros Dicen Juan 17 19 Él orando Y por ellos Me santifico Por ellos Me consagro Por ellos Me aparto Para que ellos También sean Santificados En la verdad Hermano Nosotros Somos Por la gracia De Dios Un pueblo Apartado Para Dios Pero no Por nuestros Propios Esfuerzos No porque Hayamos Hecho un voto De Nazareo Sino por medio Del Señor Jesucristo Por estar Nosotros En Él Nuestro Nazareo Nosotros Somos Santos Separados Para Dios Y esto Definitivamente Nos impone Un gran Reto A nosotros Todos A la luz De lo que Hemos visto Del Nazareo Y lo que Esto simbolizaba Pregunto Estamos Nosotros En verdad Viviendo Vidas Consagradas Al Señor Cuando te Hago esa Pregunta Que es lo que Viene Que imagen Viene A tu mente Porque para Algunas personas Una vida Consagrada Al Señor Es Un pastor Que sirve Al Señor Y Ministra A la iglesia Y Está dedicado A eso Siempre Eso es Una vida Consagrada Al Señor No hermanos Todos Estamos Llamados A vivir Vidas Consagradas Para el Señor Déjame Ayudarte Haciéndote Otras Preguntas Más Que placeres Legítimos O actividades Lícitas Tú estás Dispuesto A dejar O a poner A un lado Para poder Servir Al Señor Porque estas Por más buenas Que sean Se te han Convertido En un obstáculo Que te roba Mucho tiempo Para el Señor Entonces Cuando tú Ve esa cosa En particular Que tú sabes O actividad En particular Que tú sabes Te estás Robando Demasiado Tiempo La pregunta Es Si tú En verdad Eres un hombre Una mujer Que te quieres Consagrar Al Señor Y dedicarte Más a Él Tú vas A estar Dispuesto A poner Eso a un lado Porque Se te ha Convertido En un obstáculo Si a ti No te importa El hecho De que eso Ha venido A ser un obstáculo Y te estás Robando Muchos De tu tiempo Que antes Le dedicabas Más al Señor Si a ti No te importa Eso es Preocupante Sumamente Preocupante Pero y como Que cosa Usted está Diciendo Para algunas Personas La televisión Para algunas Personas Tienen un problema Con el asunto De la televisión Llegan Llegan a la casa Y las noticias De las seis Están ahí Que es la noticia De las once Y después De las noticias De las once Cambian un chile El canal No estaban Por ver nada Pero de repente Apareció algo Están las doce Doce y pico Una Y van con un dolor De ojos Y un dolor De conciencia A su cama Habiendo malgastado Su tiempo Pero ¿Sabe Lo que es Preocupante? Que ese es El mismo individuo Que aunque lamenta Eso que hizo Ese pérdida De tiempo ahí Es el mismo Que vuelve Al otro día A los dos días Y hace lo mismo Y al otro día Lo mismo Y la semana que viene Dos o tres veces más Otra vez lo mismo Y ya es un patrón Eso que estoy hablando De patrones Y si fuera Que el individuo Anduviera en buena Comunión con Dios Consagrado El Señor Y ve cosas Que sean sanas El Señor No dice en la palabra Que después de las doce Ya cada minuto Que pasa viendo televisión Se convierte en un pecado Yo no estoy diciendo eso Pero es cuando una cosa Reemplaza a la otra Ahí que está el problema Y cuando no se está dispuesto Entonces a poner a un lado El obstáculo O regular ese obstáculo De modo que sea Más restringido Para que se pueda Dedicar más al Señor O darle las mejores Las mejores horas Al Señor La mayor energía Al Señor Y no a Telemundo Para uno Para otros Es el internet Siempre tienen que estar Online Searching the web Andando por el internet Espacio cibernético De página en página Saltando de página en página De blog en blog De chat room a chat room De correo electrónico De cuenta de correo electrónico Por aquí A ver si le llegó Fulano Le escribió Que si le escribió Fulano por allá Y escribiendo entonces El email Respondiendo El email Que hace tiempo Que no ha respondido Y cuando viene a ver Se le pasa el tiempo Y el libro cristiano Que tiene en la mesita De noche Todavía está marcado En la página 7 Y hace meses Que está ahí Y no pasa de ahí ¿Cuántos libros Pudieran haberse leído? Si se hubiera puesto Un lado ese vicio Hay personas que Yo no sé si lo inventaron Creo que fue Pero si no Quizá lo van a tener Que inventar Cibernéticos anónimos La gente adicta Al internet Literalmente Adicta al internet No pueden soltarlo Para otros Son los estudios Jóvenes Ten cuidado Con tus estudios Ten cuidado Si tus estudios Se convierten En un obstáculo Para tu entrega Al Señor Analiza bien Cuantos cursos Vas a tomar Cómo vas a tomar Tus cursos Para que no te ahogues Y no vengas A usar la excusa De que yo estoy Y he dedicado Y he dedicado mi comunión Con el Señor Porque tengo una carrera Que terminar Ten mucho cuidado Que el Señor Más importante Que una carrerita Señor más importante Que un Un diplomita Que tú cuelgues En tu pared Ten mucho cuidado ¿Por qué no te ahogues Porque hay personas Cuán consagrados O lo único que no te ahogues O lo único que importa Convierta en un vicio Convierta en un vicio Habana por la mañana Que ya ni nos Ni estamos dispuestos A negarnos A nuestro sueño Para buscar al Señor Que mañana Oirás mi voz Salmo 5 Que mañana Me presentaré Delante de ti Y esperaré Pero hay personas Cuya actitud es Ay hombre Ya estoy cansado De tantas cosas Tantas restricciones Tantas cautelas Tanto cuidado Pero son los mismos Que son muy cuidadosos Con su dinero Para no gastarlo Pero no muy cuidadosos Con su alma Y su comunión con Dios El que se expresa De esa manera Está sonando Una gran alarma Ni se da cuenta ¿Alguna vez Hemos pospuesto El comprar Algo costoso Con tal de poder Usar ese dinero Para el avance Del reino de Cristo Por alguna situación Que se haya presentado? ¿Usted lo dice por Haití? No yo no lo digo por Haití Le estoy haciendo una pregunta Para que nos analicemos Es interesante Hay personas Hay personas Que están dispuestas A posponer El dar sus diezmos Para poder comprar algo Pero no están dispuestas A hacer lo contrario Posponer Comprar algo Para poder dar sus diezmos Se lo dejo A la conciencia De cada uno Yo no sé Quien lo ha hecho Pero estoy diciendo esto Para que nos analicemos Cuán consagrados Estamos al Señor Porque aquí no estamos jugando ¿O estamos jugando? No estamos jugando ¿Verdad que no? Yo espero que aquí Nadie esté jugando A cristiano ¿Y qué es el control De nuestras vidas? ¿Hay algún área De tu vida Que todavía No le has entregado El control Al Señor? ¿Hay algún área En tu vida Donde tú has dicho Señor Así como el nazareo Dejaba crecer su pelo Y se despreocupaba Por eso Yo te entrego Todas estas cosas A ti en tus manos Y me despreocupo por ella Porque tú tienes control De ella Señor Esta navaja Con la que yo me cortaba antes La voy a poner un lado Y te voy a entregar Eso a ti No es que controlemos Nuestras vidas Pero tristemente Hay áreas De nuestras vidas Que tratamos Como si fuera Que nosotros Tuviéramos control Absoluto De nuestras vidas Hay mujeres Que en la manera En que tratan Con sus esposos Es como quisieran Mantenerle controlado Cada segundo Cada minuto Cada situación Y es una preocupación Con su esposo No Porque como si fueran Controlándole todo A su esposo Y es como si ellas Fueran El Señor De sus esposos Al punto De no dejarlos Casi respirar O los esposos Con sus esposas O los padres Con sus hijos O con cualquier Situación En su vida A lo que me refiero Hermanos Es a esa Sumisión Confiada Bajo la poderosa Mano de Dios En la que dejamos De afanarnos Tanto Por cierto asunto Y le ponemos El asunto En las manos De Dios Y esperamos En él Alguien dijo Aunque suena Un poco jocoso Que la calvicie Nos muestra Dios por medio De ella La calvicie En los hombres Dios nos dice Por medio de ella Que él es Y no nosotros El que tiene control De nuestras vidas Yo no quiero calvicie Y el Señor Sigue trayendo calvicie El Señor Está diciendo Yo soy el soberano Yo soy el que doy pelo Y quito pelo Ah pero mira El pastor La entrada que tiene ahí Si por ahí voy también El camino de todos Y si no tenemos control Sobre los pelos De nuestra cabeza Vamos a tenerlo Sobre las áreas De nuestras vidas Vamos a tenerlo En verdad De nuestras vidas Vuelvo a preguntarte Entonces ¿Hay algún área De tu vida Que todavía no estás Que todavía estás Tratando de controlar Como si tú fueras Tu propio Dios ¿Cómo lo sabemos esto? Usualmente Por la reacción nuestra Ante ciertas situaciones Planificamos a veces Las cosas muy bien Tenemos todo Planificado Hasta el más mínimo detalle Y Dios en su providencia Trastona nuestros planes La manera en que reaccionamos Dice mucho De quien en verdad Sabemos nosotros Que está en control Hay parejas Que tienen problemas Serias Graves Discusiones Al punto de haber Ofensas Muy graves Porque el esposo Le dijo a la esposa Que la cosa se hiciera De una manera Y ella Se equivocó Y para que fue eso Y para que fue eso Que dice el Señor Echando toda Vuestra ansiedad Sobre el Porque el Tiene cuidado De vosotros Déjale el pelo Crecer En las manos Del Señor Déjalo a el Que el se encargue El es bueno Y grande En misericordia Y todopoderoso Nuestras vidas Están en sus manos No en las nuestras Y queda la inmundicia Porque el nazareo Debía mantenerse Dejado De todo aquello Que le hiciera Inmundo Especialmente De cuerpos muertos Y queda la inmundicia Te has estado Contaminando No con un cuerpo Muerto Pero con algún pecado Con el cual Te has estado Ensuciando Delante de Dios Has venido hoy Delante de Dios Con una conciencia Contaminada Con una gran culpa De pecados cometidos Y Peor aún Sin tratar Como has venido hoy Delante de Dios Ciertamente Así como los israelitas Se sentían retados Por los nazareos Y por lo que simbolizaban Cuanto más nosotros No debemos sentirnos Retados Por el reto Que nos impone La vida Perfecta Y consagrada De nuestro Señor Jesucristo No es un reto Para ti Cuando tú lees Cuando leemos En marcos Que el Señor Se levantó Aún cuando estaba Muy oscuro Y se fue a orar A mí me reta A mí me reta eso No te reprende No, no se reprende eso Es muy fácil decir Wow, el Señor Se oraba Otra cosa es decir Déjame imitar El ejemplo del Señor Yo quiero ser un hombre Que se pueda decir de mí Que pueda yo ser cada vez más Un hombre Y una mujer de oración Debemos dejar que El poder del ejemplo De nuestro Señor Jesucristo Nos impacte Y nos afecte El Señor Jesucristo Nos ha revelado Lo que Él hacía En los evangelios No para que nos admiremos Únicamente Sino para que limitemos También No parecemos nosotros No Nos parecemos nosotros A Él en estas cosas Pregunto No es ser un cristiano Ser como Cristo Pues vivimos nosotros Vidas tan consagradas A Dios Como vivió Nuestro Señor Jesucristo Con esa pregunta Es que quiero que nos vayamos Aquí De aquí esta noche El Nazareo Nos habla de una vida consagrada La vida consagrada Que Dios quiere que vivamos Vida de entrega a Él Vida en la cual Debemos estar dispuestos Y debemos analizarnos Para eso A poner a un lado Aquellas cosas Que se convierten En un obstáculo En nuestra entrega Al Señor En nuestra consagración Al Señor Para inmediatamente Poner esas cosas A un lado Oremos al Señor Si es que no la encontramos De que nos dé luz Y nos abra los ojos Para ver Claramente Cuáles son esos obstáculos Cuáles son aquellas cosas A las cuales Nos entregamos Con tanta alegría Y nos pasa el tiempo Y no nos damos cuenta Que nos pasa el tiempo Pero sigue siendo Para algunos Una carga pesada Y una tarea muy pesada El tener que Levantar la Biblia Para abrirla Y leer la palabra de Dios Dice el Señor Que sus mandamientos No son gravosos Si sus mandamientos Nos están siendo Una carga pesada Será porque No le conocemos Oremos al Señor Que nos ayude Que nos ayude A vivir vidas consagradas Que seamos nazareos En el Espíritu Para el Señor Oremos Señor de los cielos Te damos gracias Por las cosas Que tú nos revelas Y nos das a conocer Que nos hablan De la clase de vida Que tú quieres Que vivamos Y confesamos Que somos muy débiles Confesamos Que dejamos fácilmente Que cosas Nos distraigan Absorban Nuestra energía Nuestra atención Nuestra devoción Tiempo Cosas que Debemos dedicar Mucho más a ti Señor tú conoces Nuestros corazones Tú conoces En la manera En que usamos Nuestro tiempo Si lo redimimos O no Si lo malgastamos O no Todos estamos Desnudos Delante de tu presencia Y te pedimos Por ello que nos perdones En aquellas áreas Donde hemos estado Malgastando Nuestro tiempo Donde hemos sido Indulgentes Donde hemos dejado Que las horas Nos pasen Una tras otra Sin tomar En nuestras manos Con nuestros pensamientos Aquello que en verdad No utilirá Nuestras almas Que les costaron A nuestro Salvador Su preciosa sangre Oh Dios de los cielos A ti pedimos ayuda Porque nosotros No podemos Depender de nuestras Propias fuerzas En nuestras propias fuerzas Hemos confiado Muchas veces Y lo que nos ha traído Es amargura de corazón Pero tuyo es el poder Tú nos mandas Fortalecernos En tu poder Siempre Ayúdanos Y transformanos Haznos más Como nuestro Señor Jesucristo Que vivamos Vidas consagradas A ti En el te lo pedimos Amén